Yo sé que a veces lloras, que sientes que nunca te he amado Estás mucho tiempo sola, te sientes un objeto olvidado Si estuvieras conmigo, te daría una flor Cada mañana llevaría serenata a tu ventana Sería tu amante y tu amigo, si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo, dormirías en mi pecho Enamorada, te daría el amor ¿Y qué te hace falta? Sería tu amante y tu amigo, si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo, haría realidad tus sueños, tus fantasías Y tus deseos más intimos, nunca más estarías sola Y sobre todo, te sentirías amar Si estuvieras conmigo, te daría una flor Y cada mañana llevaría serenata a tu ventana Sería tu amante y tu amigo, si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo, si estuvieras conmigo Enamorada, te daría el amor ¿Qué te hace falta? Sería tu amante y tu amigo, si estuvieras conmigo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!